Alerta, alerta, alerta que camina Alerta, alerta, alerta que camina Alerta, alerta, alerta que camina Nadie nos puede sorprender Esta marcha es un sueño que se llama soy mujer Si al latir tu corazón Ya no te aprietas el calzón El futuro nacerá desde la igualdad Búbulú, escúbidú, búle, búbulú, chávez, mát Ven y lucha junto a mí Hay un machismo que abolir Muchos hoy van a alegar Estás dispuesto a no mamar Ya cambian los pañales que quiero estudiar